Shakira está a un paso de ser juzgada por un fraude fiscal de 14 millones y medio de euros después de que la Audiencia de Barcelona haya tumbado el último intento de su defensa para que se archive la causa contra ella y ha avalado que hay indicios suficientes para enviarla a juicio por defraudar esa cantidad de dinero. La artista colombiana ya ha devuelto los 14 millones y medio que le exigía la agencia tributaria y otros tres de intereses, pero ello no impide que se siente en el banquillo ya que está encausada a raíz de una querella que la Fiscalía de Barcelona presentó contra ella por seis delitos contra la hacienda pública. La Audiencia concluye que de los datos que figuran en la causa se despende que Shakira era residente habitual en España desde el año 2012 y permanecía en el país el mínimo de 183 días que obliga a pagar impuestos a la hacienda española. La residencia de Shakira en España a efectos tributarios era el principal objeto de discusión de su defensa, sin embargo la cantante sigue defendiendo su inocencia a los tribunales con su equipo legal tras insistir en que su conducta en materia tributaria siempre ha sido intachable en todos los países donde ha tenido que pagar impuestos y que siempre ha confiado en sus asesores. El caso de Shakira es uno más de una extensa lista de famosos con problemas con hacienda, entre ellos su marido, el jugador Gerard Piqué.